Hacia un centro asistencial en Valledupar fue llevado en mal estado de salud un joven que recibió un golpe en la cabeza en el barrio La Nevada en la madrugada de ayer. La víctima, que permanece como NN, presenta un trauma cráneo encefálico severo, por lo que tuvo que ser llevado al hospital Eduardo Arredondo Daza del mencionado sector y por la gravedad de la herida, permitido a un centro de salud de mayor nivel, siendo ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Una fuente judicial dijo a este medio de comunicación que el paciente ingresa por sus propios medios en compañía de un hombre al hospital de La Nevada, manifestando que lo encontró en la calle tirado. El afectado dijo que se sentía mal y que lo habían golpeado. Presentó vómitos abundantes y convulsiones. Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía se trasladaron al centro asistencial con el fin de hacer las indagaciones pertinentes para verificar qué fue lo que sucedió. Al momento en que ocurrió el caso, no llegaron familiares. Se está en la averiguación y esperamos que la comunidad aporte información, explicó la fuente.